Hay preocupación en las autoridades de Montería por dos casos de intentos de suicidios en niños, situación que fue visibilizada en las últimas horas por la personería de Montería. El personero Jorge Mario Galofre Rugeles explicó que el primer caso ocurrió en un niño de 9 años el miércoles 3 de marzo y el segundo reporte fue en la noche del 5 de marzo en una niña de 9 años. El caso ha sido acompañado y articulado por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia Metropolitana de Montería y aquí estamos haciendo un seguimiento y revisión del caso. El personero Jorge Galofre advirtió que son dos casos de intentos de suicidios aislados. Los niños no tienen parentesco, pero la proximidad de ambos eventos en tiempo deben encender las alertas. Por eso es la preocupación y la alerta que enviamos hoy a las autoridades municipales, autoridades departamentales, al Instituto Colombiano de Bienestar Nacional para que se revisen estas situaciones, se revisen estos casos y se inicien campañas importantes en pro de prevenir estos intentos de suicidio en la población juvenil infantil. Daniel Palomino, médico pediatra de la Casa del Niño, entidad donde están internados los dos menores de edad, explicó que ambos ingresaron en mal estado general con lesiones afícticas autoinfligidas. El niño de 9 años fue intubado y permanece en UCI pediátrica, mientras que la niña está en observación. Nos sorprende que son casos muy próximos. En tres días ya hemos visto estas dos lesiones. No son casos muy frecuentes, sí recibimos otro tipo de situaciones, pero esta particularmente nos preocupa, ya que, como dije anteriormente, son relacionadas y de corta duración. Desde el ICBF en Montería no se ha emitido reporte alguno sobre estos dos casos de intentos de suicidios en población infantil en la capital cordobesa.